Respirando lentamente No curaría este dolor Fuerte, tú me haces más fuerte Tú que limpias de mis heridas Con un abrazo me das vida Fuerte, tú me haces más fuerte Tú te llevaste mis tristezas en tu piel Ahora sé que yo por ti volví a nacer Tú te llevaste mis tristezas en tu piel Tú que eres fortaleza Tú que eres mi primera mujer Fuerte, tú me haces más fuerte Tú que limpias de mis heridas Con un abrazo me das vida Fuerte, tú me haces más fuerte Tú que llevaste mis tristezas en tu piel Ahora sé que yo por ti volví a nacer Ahora sé que yo por ti volví a nacer Ahora sé que yo por ti volví a nacer Ahora sé que yo por ti volví a nacer Ahora sé que yo por ti volví a nacer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!